Durante la sesión de mañana en Wall Street conoceremos los resultados de dos de los mayores bancos de Estados Unidos. En concreto JP Morgan Chase, integrante del Dow Jones, presentará sus resultados a la una de la tarde, hora española, antes de la apertura del mercado en Estados Unidos y los analistas, los expertos del consenso, anticipan un beneficio por acción de 1,39 dólares. Por su parte, para Wells Fargo, el consenso anticipa un BPA de 87 centavos por acción.